Presentar a las nuevas autoridades que están asumiendo en este sector. Como ustedes saben, yo asumí hace ya casi un mes, en frente de la Dirección General de la Policía Nacional. Estamos reestructurando a nivel nacional la Policía. Se han nombrado 18 jefes departamentales, hemos nombrado 19 jefes metropolitanos de la Policía Nacional y 6 jefaturas regionales a nivel nacional. Hoy le contamos a él y le presentamos las nuevas autoridades que van a estar en la ciudad de San Pedro Sula para que empecemos a trabajar de manera conjunta. La problemática de vialidad, la problemática de violencia y criminalidad, la problemática de extorsión, la problemática de convivencia y los horarios de algunos establecimientos nocturnos. Y en función de eso vamos a trabajar de manera conjunta para dar un mejor servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!